La Asociación Teranga Extremadura presentó ayer en rueda de prensa el próximo evento que va a celebrar. Es el primer festival por la Unión de los Pueblos del Mundo, que se celebrará el próximo viernes 4 de octubre a partir de las 8 de la tarde en el Parque José Matamoros. El festival tiene un doble objetivo, según la presidenta de la Asociación, María José Caro. Por un lado, es un llamamiento a la unidad contra el racismo y la xenofobia que cada vez imperan más en nuestra sociedad. Y por otro lado, tiene fines solidarios, ya que lo recaudado se destinará al proyecto que esta ONG desarrolla en Senegal. El festival contará con varias actividades, como una tómbola solidaria, conciertos, venta de artesanía senegalesa y el plato fuerte, y nunca mejor dicho, será la gastronomía de 10 países diferentes. En primer lugar, la presidenta agradecía el apoyo de la Asociación de Vecinos de la Barriada del Pilar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, comparecemos ante los medios de comunicación, parte de la Junta Directiva de Teranga Extremadura y también voluntarios que se han querido unir a nosotros para organizar el primer festival por la Unión de los Pueblos del Mundo. Es una actividad que se va a celebrar el próximo viernes, día 4 de octubre, a partir de las 8 de la tarde en el Parque José Matamoros. Hemos querido hacerlo coincidiendo con el fin de semana previo a las fiestas del Pilar, porque la Barriada del Pilar ya tenía allí una serie de actividades y un poco para atraer a más público a este evento, pues hemos querido pedir su colaboración y, en primer lugar, agradecer a la Barriada del Pilar que haya aceptado compartir con nosotros ese escenario y que haya colaborado con nosotros también en algunos asuntos que nos han facilitado mucho la labor de organización. Teranga Extremadura continúa trabajando en Senegal. Teranga Extremadura, Villafranca por su Senegal, que es el nombre completo de nuestra asociación, es una ONG que trabaja en Senegal. Tenemos un proyecto de apoyo a los niños mendigos, a los niños talibés de Senegal. En eso seguimos trabajando, precisamente en estos momentos estamos cambiando de ubicación nuestro proyecto. Hemos estado trabajando en Rufisque desde hace dos años, una localidad cercana a la capital de Senegal y ahora estamos preparando un nuevo proyecto en la ciudad de Lugan. Y así, con palabras de agradecimiento a los artistas colaboradores, a los voluntarios de los diferentes países, al Ayuntamiento de Villafranca, a las cooperativas de Villafranca y a la Junta Directiva, María José Caro explicaba en qué consistirá el festival. El festival que hemos organizado tiene dos objetivos que son diferentes pero que van unidos en sí. Porque además de trabajar en Senegal, también uno de nuestros objetivos fundacionales y en el que estamos trabajando día a día es apoyar a los inmigrantes que están aquí en España. Lo podemos hacer de muchas maneras en cuanto a asesoramiento, sobre todo en ese sentido estamos trabajando, pero además también concienciar a la población en contra del racismo y la xenofobia. Por eso, nuestro festival se llama Primer Festival por la Unión de los Pueblos del Mundo. En él hemos querido contar con la participación de personas de las diferentes nacionalidades que conviven entre nosotros. porque pensamos que convivir entre todos, pese a las diferencias, es mucho más enriquecedor que un motivo de separación. Una llamada de atención que queremos que se institucionalice a partir de este año, pues ya en todas las anualidades. Esperemos que sea así. Hemos trabajado con mucho énfasis toda la Junta Directiva y también, como decimos, todos esos voluntarios que se han querido unir a nosotros. Vamos a hablar de cómo va a ser el festival en sí, que comenzará a las 8 de la tarde, como decíamos, en la plaza, en el parque, perdón, José Matamoros. Allí va a haber diferentes actividades, va a ser un festival muy diverso. Vamos a tener una tómbola con más de mil regalos, muy interesantes. Muchos de ellos son regalos que nos han donado personas de nuestra localidad porque han querido colaborar en nuestro mercadillo solidario, que, por cierto, les anunciamos que en el próximo mes de diciembre volverá a estar en funcionamiento como en los últimos dos años. Pues bien, son regalos que, bueno, pues unos un poquito más inferiores y otros mejores, que la verdad es que están muy bien y es interesante participar en esa tómbola. También vamos a tener un puesto de artesanía senegalesa. Sabemos que hay muchas personas que les encanta este tipo de artesanía. Pues bien, van a tener telas, collares, pulseras, también carité y, bueno, y un montón de cosas más, además, novedosas que acabamos de traer de Senegal. Y luego el plato fuerte y principal, y nunca mejor dicho, pues va a ser esa comida, esa gastronomía que vamos a poder degustar de diez países diferentes, once, porque también va a haber un poco de comida española para todo aquel que lo desee. Vamos a dar un repaso a esas nacionalidades que van a cocinar para nosotros de forma totalmente desinteresada y que, sin duda, van a hacer que vivamos un festival muy diverso y seguramente muy rico todo. Porque, bueno, cuando nos cuentan lo que van a hacer, la verdad es que nos da muchísimas ganas de probarlo y, bueno, cuando vayan seguramente van a pensar lo mismo que nosotros. Va a participar China, El Salvador, Perú, Rumanía, Brasil, Marruecos, Senegal, Ecuador, Venezuela, el pueblo gitano y, como decimos también, España, once en total. Las raciones, que serán unas saladas y otras dulces, tendrán precios muy económicos, tan solo a un euro, a dos euros, a tres euros y a cuatro euros. Los beneficios, como ya les decíamos, esa doble vertiente de nuestro festival, pues los beneficios que se recauden irán destinados al proyecto que tenemos en Senegal. Pero, además, tenemos que dar muchas gracias, ya lo hacíamos a la Asociación de Vecinos de la Barra del Pilar, pero tenemos que seguir con los agradecimientos, también a los voluntarios que colaboran, como hemos dicho, y a otros voluntarios, en este caso músicos, que han querido ofrecernos su música de manera totalmente gratuita. Hay que agradecer efusivamente la buena voluntad, el buen hacer, el entusiasmo, la ilusión de Antonio y Javier. Mil gracias a ellos. Ellos son el dúo Buzalén, que además nos van a dar una sorpresa, porque cantarán también con la Escolanía de la Casa de la Música. Y después de Buzalén actuarán el dúo Sal y Pimienta. También mil gracias, porque siempre, siempre, Juan y Marifé están a la disposición nuestra y del pueblo de Villafranca. Son únicos. Mil gracias desde aquí, de verdad. Bueno, también hay que agradecer el gran trabajo que ha hecho toda la Junta Directiva de Teranga-Extremadura, que lleva ya casi dos meses trabajando muy duro para que este proyecto salga adelante. No ha sido fácil, hay mucho que organizar, pero bueno, como decíamos antes, lo estamos haciendo con mucha ilusión. Y bueno, solo en envolver los regalos de la tómbola ya no tenían que dar un premio, porque la verdad es que son, como decimos, mil regalos. Pero bueno, merece la pena. También estamos pasando unas tardes muy agradables. Y, por supuesto, nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Villafranca por su apoyo en cuanto a infraestructuras, que son muy necesarias también para que todo salga muy bien. Y también por una ayuda de animación de calle que nos van a prestar. Aún está por confirmar, se está cerrando esa animación de calle. Puede ser una sorpresa muy interesante. En cuanto que sepamos ya si es posible o no, en próximos días les daremos a conocer esa novedad que vamos a introducir en el cártel. Bueno, pues no nos queda más que de verdad invitarles a todos a que acudan allí, a que disfruten con nosotros. Creo que va a ser una muy buena noche. Recuerden que también estarán allí las FUSTRA de la Asociación de Vecinos del Pilar, con lo cual la animación está servida. Y bueno, creo que si acudimos muchas personas todavía va a ser más entretenido. Muchísimas gracias.